Para evitar el exceso de consumo de energía en los hogares es importante realizar cada año un mantenimiento a las instalaciones eléctricas y de 10 a 25 años se deben restaurar, recomienda consultoría del gestor al consumidor. Uno de los principales problemas que tienen la mayoría de los hogares nicaragüenses es que no le dan mantenimiento apropiado a sus sistemas internos de los circuitos de energía eléctrica, esto hace que el consumo se dispare considerablemente, más cuando llegan más familias a la casa esto hace que la gente consuma más energía porque la otra familia llevó también otro grupo de electrodomésticos y se dispara el consumo. No es que la tarifa se dispare sino que el consumo sube vertiginosamente y esto hace también que la gente comience a reclamar. El periodo de revisión debe de ser cada año y la vida útil de un sistema eléctrico es de 10 a 25 años, a los 15 años ya comienza a darte problemas defectuosos que son bajones de energía o alteraciones de energía eléctrica dentro de la vivienda y esto hace que el consumo se dispare también considerablemente. Chequear constantemente estos sistemas eléctricos. Arriola dijo que de marzo a abril aumentaron los reclamos por exceso de consumo, solo en dichos meses se contabilizaron 220 denuncias. A mediados de abril y comienzos de este mes de mayo han llovido de nuevo los reclamos ante la empresa Disnorte Disur. Nosotros llevamos hasta ahorita 220 casos por los diferentes tópicos, por consumo excesivo de energía eléctrica, por falta de alumbrado público y por la falta de instalación de los equipos de medición a los consumidores y nuevos clientes de la empresa distribuidora Disnorte Disur. Noticias 12, Darlene Telles.